Cuatro abrazos y un café apenas me desperté y al mirarte recordé que ya todo lo encontré Tu mano en mi mano, de todo, escapamos juntos, ver el sol caer Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas Tú eres buscabulle de gusta, lento y contento, cara al viento Lento y contento, cara al viento Y aprovecha que el sol está caliente y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua pa' que veas que rico se siente Y vamos a atropicar por toda la costa chichorreal De chichorro, chichorro, paramos a darnos una medalla Bien fría, pa' bajar la sequía, un poco de bomba leño, no trajo sangría Pa' que te suelte poco a poquito, porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas Tú eres buscabulle, vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas Tú eres buscabulle, me gusta Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Mírale lento, meterle violento Te puse reggaeton pa' que me apague ese cuerpo Métela de abajo, te adure ese movimiento El único testigo que tenemos aquí es el viento Y dale, métele cintura Mátame con tu hermosura Mira cómo me frontea, porque sabe que está dura Calma mi vida, con calma, que nada hace falta si estamos juntitos andando Calma mi vida, con calma, que nada hace falta si andamos juntitos bailando Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres buscabulle Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar caribe, viendo tu cintura Todo el mar caribe, viendo tu cintura Te pones como una faible en cuenta, abre la medalla Te pones de las gåes, cuantas, palma, ver la medalla